La ex senadora Piedad Córdoba de visita en Medellín opinó frente al cambio de fecha para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Indicó que el pueblo colombiano no debe perder la esperanza porque el 23 de marzo no se llegue al fin del conflicto. No, yo creo que estamos hacia finales de julio más o menos firmando ya el fin del acuerdo. Además celebró que el Centro Democrático hubiera apoyado el implementar lugares de concentración para las FARC. Pero además indicó que el gobierno nacional debe garantizar la seguridad a los próximos excombatientes en esas zonas. Yo creo que el gobierno tiene que adelantar una política de sometimiento que permita que las bandas criminales puedan someterse con unos mecanismos o unos instrumentos muy parecidos a la ley de justicia y paz. Porque yo creo que es importante decir, no solamente en el orejón en Urabá, en casi todo el país hay un resurgimiento del paramilitarismo. Para León Valencia, el próximo 23 de marzo se firmará no el fin del conflicto, pero sí el cese bilateral del fuego, lo que sería un paso importantísimo para culminar los diálogos con la firma del acuerdo final concluyó.